Estamos preparando una capacitación para el día martes 22 y miércoles 23 aquí en la Red Solidaria, en las instalaciones, sobre armado de aberturas de aluminio de baja prestación junto a la empresa FEXA, que son los proveedores del material, que vienen con todo el equipamiento y, bueno, la verdad que es un curso muy interesante, tiene cupos limitados y es totalmente gratuito. Sí, y para aquellos que quieran incursionar el tema de aberturas, también los va a poder habilitar como para poder trabajar en empresas que ya se dedican a este tipo, digamos, a este rubro y, bueno, es muy importante poder brindarle a la sociedad este tipo de capacitaciones. Es muy bueno, te cuento un poquito, FEXA con Red Solidaria tiene una gran trayectoria, ya hace muchos años que la empresa da cursos de capacitaciones en distintas localidades y las aberturas que se fabrican son donadas a instituciones. Y Red Solidaria ha entregado, ha tenido el honor de poder entregar más de 100 aberturas aquí en la ciudad de Firmat, a familias de bajos recursos, a instituciones, a escuelas. Así que, bueno, es para nosotros un honor poder contar ahora la semana entrante con representantes de FEXA para poder llevar adelante esta capacitación. Exactamente, seguimos trabajando con las capacitaciones, Red Solidaria desde el 2022 que venimos haciendo un arduo trabajo, capacitando en oficio porque estamos convencidos que es una manera de generar empleo, de dar posibilidades y de generar arraigo también en la ciudad de Firmat. Así que para nosotros es un orgullo y están todos invitados, se pueden acercar acá a la red. Son cupos limitados, así que les pedimos que vengan medio rápido y tienen lugar en esta capacitación. Mira, bueno, yo voy a dejar mi número de teléfono que es 341 341 de nuevo, 0778 y acá en las instalaciones de Red Solidaria. La capacitación ya es prontito, así que bueno, los esperamos lo que queda esta semana y la próxima.